Hoy encontré el amor, te busqué, soy feliz, mi amor Yo lo sé, yo lo sé, porque te quiero, te amo Hago todo por tu amor, te entrego mi corazón Porque te quiero, te amo, hago todo por tu amor, te entrego mi corazón Eres lo más bello que a mi vida ha llegado A mí no me dejes, quédate a mi lado Eres como ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, que yo te quiero Amor, no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo le pasa, no sé lo que yo amo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado A mí no me dejes, quédate a mi lado Eres como ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Amor, no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Yres mi Gracias por ver el video.